Estamos recorriendo los ejes de nuestra conferencia, de nuestra novena conferencia en junio, como ya hemos dicho, en la UNAM en México. Por cierto, recordarle a todos y a todas que quedan solo dos días, hasta el 10 de diciembre, para enviar sus contribuciones, sus ponencias, y que ya hemos recibido miles de contribuciones y, como decimos siempre, esto también tiene un cupo, un límite, sobre todo en este año, por razones sanitarias, aforos, etcétera. O sea que, invitarles a los que aún no lo han hecho a que envíen sus contribuciones para asegurarse de poder estar presente en la novena conferencia, presentando sus trabajos, sus reflexiones, sus avances en materia de investigación. En ese recorrido por nuestros 34 ejes, hoy te propongo trabajar en torno a la noción de soberanía alimentaria, o al eje más que la noción, de soberanía alimentaria, a partir de un informe que se dio a conocer hace muy poquitos días, un informe de la FAO, ¿sí? De la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por FAO la conocemos todos, que muestra datos preocupantes y que tenemos que incluir en nuestra reflexión para América Latina y el Caribe, sobre una de las dimensiones de la seguridad alimentaria o de la no seguridad alimentaria, que es el tema del hambre. ¿Qué nos muestra este informe? En primer lugar, nos muestra un escenario muy preocupante de los efectos que ha tenido la crisis de la pandemia del COVID en la seguridad alimentaria en nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas. El informe que se publicó la semana pasada nos obliga a tomar conciencia que a finales de 2020 y principio de 2021, casi 60 millones de latinoamericanos, latinoamericanas y caribeños, caribeñas, padecían hambre. Según la FAO, durante 2019 y 2020, el hambre aumentó en nuestra región más drásticamente que en cualquier otra región. En 2020, la prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe fue de 9%, la cifra más alta en los últimos 15 años. Durante la pandemia y tan solo en un año, las personas que viven con hambre en la región aumentaron a casi, en casi, perdón, 14 millones, un aumento del 30%. Sabíamos nosotros, nosotras, ya que en América Latina y el Caribe fue una de las regiones más afectadas por la pandemia en términos sanitarios. Recordemos datos que hemos manejado aquí en estas columnas, que con solo el 8.4% de la población mundial, nuestra región sufrió el 28% de las muertes por COVID-19 a nivel mundial. Sabíamos también que la economía se vio impactada de forma muy importante, con caídas en los productos brutos internos de todos los países. Recordemos que se estima que el Producto Bruto Interno de la región registró una caída cercana al 8% en 2020 y que, a su vez, la tasa de desocupación aumentó en casi 3 puntos porcentuales. Bueno, la caída en la actividad económica implica que un gran porcentaje de personas, de hogares, de familias en la región no tengan los ingresos suficientes para poder comprar alimentos en la cantidad y en la calidad nutricional necesaria para mantener buenos niveles de salud y de desarrollo. Esto también ha tenido un efecto en los niveles de pobreza, obviamente, que ya lo hemos desarrollado, de hambre y de inseguridad alimentaria. Como dije, sin precedentes recientes. Más de la proporción de personas con hambre, la FAO, en este informe que dio a conocer, elabora otros indicadores que intentan registrar la proporción de la población que enfrenta obstáculos para obtener suficiente alimento a lo largo de un año. La inseguridad alimentaria moderada, por ejemplo, que es uno de los indicadores que utilizan, describe la situación en la que se muestra la capacidad de una persona para obtener alimento y si esa capacidad está sometida a ciertas incertidumbres y que esas incertidumbres la obligan a reducir, a veces, a lo largo de un año, la calidad o la cantidad de la comida que consume. Así también habla de la inseguridad alimentaria grave que refiere a un escenario en que a una persona, lo más probablemente, digamos, o que es muy probable que se le acabe la comida, que padezca hambre y que en su versión más extrema lleve varios días sin alimentarse, poniendo en riesgo su salud y su bienestar. Justamente, si miramos la evolución de estos indicadores, es decir, la inseguridad alimentaria moderada o la inseguridad alimentaria grave, el informe nos muestra que más allá de esta última crisis, la de la pandemia, el hambre y la inseguridad alimentaria son dos datos que no han parado de crecer en los últimos seis años en nuestra región. Entre 2014 y 2020, la cantidad de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó en un 74%, pasó de 153 a 267 millones en los últimos seis años. Y particularmente entre 2019 y 2020 se registró el alza más importante con 60 millones de personas en solo un año. Fíjate las cifras que estamos mencionando, ¿verdad? La crisis desatada por la pandemia, una vez más, como hemos visto en otras dimensiones de la desigualdad, no hizo más que exacerbar una tendencia que ya venía ocurriendo y que explica en buena medida también esto que venimos afirmando columna a columna de las tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe y de la región más desigual del planeta. Pero este informe también describe un fenómeno en el que varias otras veces hemos conversado aquí, Gustavo, en estas columnas, ¿verdad? Y es como los confinamientos, el quedarte en casa, ¿verdad? Las cuarentenas obligatorias representaron una desorganización de los arreglos establecidos en los hogares para organizar las tareas domésticas y de cuidados. Y que eso también tuvo un efecto en la alimentación. Los confinamientos, las pérdidas de ingresos, llevaron a un menor acceso a alimentos en la cantidad y en la calidad necesaria para la vida. Implicó reemplazar alimentos de mayor costo por dientas que quizás, son menos saludables con alimentos, ¿verdad? Con alto contenido de azúcar, de grasas, etcétera, etcétera. Entonces, la FAO nos está advirtiendo que la inseguridad alimentaria también muestra una brecha de género, ¿verdad? Porque afecta más a las mujeres que a los varones. Por ejemplo, en 2020, casi el 42% de las mujeres sufría inseguridad alimentaria frente a un 32% de los varones. Esto también se relaciona probablemente a la caída en la participación laboral de las mujeres durante la pandemia que conversamos en alguna columna anterior. Recordemos el dato, ¿verdad? Que para la UIT cerca de 12 millones de mujeres salieron de la fuerza laboral en nuestra región debido a la destrucción o la pérdida de los empleos en los que trabajaban, particularmente el empleo doméstico remunerado allí explica una buena proporción. Este cuadro de situación que acabo de describirte es sin duda alarmante. Hoy 4 de cada 10 personas en nuestra región no se alimentan adecuadamente cada día y casi 1 de cada 10 vive en condición de hambre. Evidentemente, si no buscamos soluciones efectivas para este problema, soluciones efectivas que modifiquen estos criterios de seguridad alimentaria, bueno, este estamos frente a una situación grave en la región. Creo que este es un punto que debemos incorporar cuando hablamos de las tramas de las desigualdades en América Latina y particularmente cuando pensamos, como lo hemos hecho en otras columnas aquí también, en los programas de protección social y de bienestar social. Esta dimensión de la seguridad alimentaria debe también estar presente. Karina pensaba mientras te escuchaba en la seguridad alimentaria y en la soberanía alimentaria y como también algunos sistemas lamentablemente no tienen la dimensión que deberían tener, como por ejemplo los sistemas agroecológicos de cultivo en diferentes partes de América Latina y el Caribe que están creciendo y mucho, pero que no necesariamente se les da el espacio necesario y que son muy potentes con el medio ambiente, pero también con la posibilidad de acceso a la alimentación por parte de los pueblos, ¿no? Digo, cuántas cosas tienen que modificarse y ahí también vemos cómo la presencia del Estado es fundamental para regular estas cosas, ¿no? Digo, mientras hay grandes campos ligados a la forma de cultivo más habitual y tradicional, la agroecología plantea ahí una dimensión alternativa. Absolutamente, por eso siempre afirmamos aquí, ¿verdad Gustavo? La necesidad de ir combinando todas estas dimensiones y de pensar soluciones, pero no soluciones superficiales, sino soluciones que vayan justamente a las dimensiones estructurales del problema de las desigualdades en América Latina, donde la soberanía alimentaria, la soberanía también en términos, bueno, de las decisiones productivas que tienen que ver con los patrones de producción, todo lo que tú mencionas vinculado a la agroecología y más en general a la dimensión ambiental es uno de los temas que debe ocuparnos. Por supuesto, siempre en el marco de lo que tratamos de ir construyendo desde Claxo y también desde este espacio de pensar en sociedades más justas, más democráticas, más igualitarias y bueno, y con criterios de soberanía en estos elementos.